Música El sol con el amor del agua y el favor de la tierra a la semilla de la vida montados a promesa Es que la luz, la planta se alimenta, es hermosa y crece lenta Hay muchas plantas que alimentan males con boca, picos y dentes Unos viven en la tierra, otros viven en el agua, todos tienen que comer Sol, agua y tierra llenaron el mundo de comida y de belleza El plátano es el barrano, el naranjo la naranja, el guayabo la guayaba El árbol la de mango, la fruta que disfruta Plantas altas, plantas bajas, con frutos y con ceñichas, hortalizas y verduras El trigo y el arroz son hijos del sol La yuca con sus yuquitas, el repollo y la lechuga, el hambre ponen en fuga La zanábola y la remaracha con la salda y espina De algunas plantas hermosas vienen cosas muy sabiosas Del trigo sal de la harina que se transforma en el pan, en el bizcocho y en el pulque Del maíz se hacen arepas, las entes de mi país En México y otras orillas ellos hacen tortillas Del maíz y de otras grandes salió un aceite feliz Y también la margarina tan usada en la cocina Y de las frutas para los jugos después de los juegos Y el salpicón y la deliciosa ensalada Y de los animales te diré que cosas ricas hay para comer Y de la leche de la res Cubis, yogur, guajada, queso y todo eso De las gallinas, las patas, los cornices, los huevos Que son los preferidos de Ana Tino el langostino, alejo el cangrejo De los mares muchos manjares Almejas, ostras, caracoles De la costa la langosta Damos sentido a la vida Convertidos en comida Formen un cuerpo hermoso que quede muy poderoso Y todos hicieron el intento de ponerse el movimiento Las verduras y las frutas Ayudar a Pablo Gran Hicieron una mazonia Y el mango fue el corazón Pero el primer tope son Todos los seres para amor Fortuno para las canes con huevo Quesos, leche y miel Arepas, tortillas, panes Que le formaron la piel Ante tamaño de su orden Alguien vino a poner orden Eran tres grandes amigos Que conocían los secretos Que tienen los alimentos Se tiene que organizar Y con la bella cuchara Para traer felicidad Con el dulce y con el sal Invito a otros amigos vecinos de por aquí Cebolla, pimienta, ajo, miel, sal Y también aquí Pronto se organizó con huevo la cuchara Y todos colaboraron para una nueva aventura Fue como si se acercaron a un cuerpo que alimentaron Era una niña dormida que soñaba con la comida Quesos para los huesos Hortaliza para la risa Y duras para estar feliz Fruta y así disfruta Fruta, pollo, pez, cerro y res A la mañana siguiente Esta niña despertó con el cariño del sol Estaba empezando el día Y para poder ir a jugar Tenía que desayunar Pero antes dijo mamita Hija, ya la bastecha a tus manitas Cuchara y sus amigos Recomiendan cada día Comer en familia Le dan más unión No comer en el cesto Hacer deporte cada día Limpiarse las manitas Tener higiene con tus alimentos Cuidar el agua de nuestro planeta Sembrar un árbol Siembra vida donde quiera que estés Colorín colorado Es Created using Paltoon